y ahora vamos con el tema de los libros de texto y esta polémica que se ha generado pues y ya faltan diez días para que comience el ciclo escolar dos mil veintitrés dos mil veinticuatro el sacerdote Jorge Salvador Guzmán quien es responsable de medios de la vicaría de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en la región centro de la diócesis de Saltillo comentó que cada colegio debe asumir la responsabilidad de incluir o relegar los nuevos libros de texto gratuitos en su programa de estudios sin embargo aquellos que son católicos deben tomar en cuenta la voz del obispo esto lo señaló tras la urgencia de Beto hecha por el prelado Hilario González y las opiniones encontradas que desató el tema todas las instituciones pues con la educación y con el bien de los alumnos hay mencionar que cada colegio tendrá que asumir lo que implica para programa de estudios pues lo que vea más conveniente punto es de que bueno pues que el obispo en caso de nuestra diócesis para los colegios que son católicos pues por ser por así decirlo pues la cabeza él también tiene una voz una palabra respecto a la educación y la educación en los colegios que se dicen católicos ahora lo que ha dicho el obispo recientemente es el hecho de que van a esperar a que se tome la decisión por parte de la Secretaría del Estado para tomar en cuenta esto y por otro lado también pues el diálogo que debe de existir con los mismos padres de familia para poder considerar lleva a cabo o no dicha pues sí aplicación de los textos ahora cuál es la razón o el motivo de tal afirmación o aseveración la cuestión es de que el análisis de los libros por personas expertas en el campo han también dado a conocer pues de que los libros tienen ciertos errores de que también tienen cierta ideología y cierta tendencia que los hace digamos incompletos o poco confiables en torno a lo que estos libros pretenden o buscan en buscando digamos la formación integral de los alumnos entonces en el caso de los colegios que son católicos aquí hay una ventaja porque los colegios católicos también pueden en su misma libertad recurrir a otros materiales y otros textos para complementar la información que carezcan los actuales libros en caso dado de los colegios de carácter público digamos que deberían de ser los que den también mucha mejor educación porque es laica gratuita obligatoria debe de ser de calidad pues estarían también en esta desventaja por la más situación de que bueno pues son son textos que tienen cosas que se deben de corregir y que a lo mejor no están a la altura de lo que se espera en la calidad de la educación que la iglesia católica pide a las autoridades que reflexionen y a los padres de familia que también tomen en cuenta a la hora de decidir si es conveniente o no pues dichos libros de texto sabe que es una flexión de las fabricante y que es lo que se decir en el futuro también lo que se debe de ser más que es la ¡Gracias!